Bueno, buenos días a todos. Acá 11 horas en Argentina y en la región, 16 horas en Italia y también en Alemania donde se encuentra el doctor Enrico. Sí, parece que se escucha mal. Hola, hola. Me pido disculpas por este inconveniente de transmisión. Buenos días a todos y a todas a los que están acá en Argentina, en la región, 11 horas, en Italia y en Alemania, 16 horas, donde se encuentran el profesor Ginzburg, Lechieri y el doctor Enrico Luca. Yo quisiera agradecer de corazón al profesor Ginzburg por haber aceptado la invitación a presentar el texto Aún Aprendo y al profesor Gaitano Lechieri, quien contribuyó a que se realizara este evento hoy. Así que a ambos un agradecimiento muy especial. Y cedo la palabra ahora al director del Instituto Italiano de Cultura de Córdoba, Marco Penna, por un breve saludo institucional. Adelante, Marco. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es un gran honor haber participado en la organización de este encuentro. Y le agradecemos mucho a la UNC, a la facultad, por habernos contactado, por haberse acercado a nosotros. Agradecemos muchísimo al profesor Ginzburg por su presencia, por su disponibilidad, al profesor Lechieri y a los otros participantes de este encuentro, a la profesora Catonia, al profesor Petrella, al profesor Luca. Y agradecemos muchísimo la presencia de la decana de la UNC. Yo no voy a hablar mucho, le voy a dejar enseguida la palabra, porque en estas situaciones es mejor que hable quien sabe. Pero estoy aquí con muchísimo gusto, voy a escuchar la conferencia. Y nada, cedo la palabra a la decana de la UNC para que nos salude ella también. Y después vamos a escuchar las palabras del profesor Ginzburg de todos los otros relatores. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Por supuesto que renuevo el agradecimiento que aquí expresaba el director del Instituto de Cultura. y, por supuesto, saludo especialmente a las personas que han hecho posible este encuentro para muchos y muchas admiradores, admiradoras de la obra de Carlo Ginzburg, maravilloso que vamos a tener enseguida. En el caso nuestro, como Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, sin duda la obra y la persona de Carlo Ginzburg es una obra de una persona señera dentro de varias áreas de estudio. Diríamos que en casi todos los campos de las Humanidades que se cultivan en nuestra Facultad, no solamente en el de la Historia, esta obra tiene una relevancia absolutamente descoyante. Y, además, habemos, digo porque yo soy parte de ese grupo, muchos y muchas que admiramos esa obra, también a veces por motivos de las áreas de estudio en las que nos desempeñamos, en mi caso la Filosofía de la Antigüedad y del Medio Evo. Pero bueno, creo que sobre todo en esta mañana este libro aún aprendo cuatro experimentos de filología retrospectiva, que tiene un nombre que en sí mismo contiene una cantidad de elementos que nos invitan a nosotros y a nosotras como docentes, estudiantes, investigadores, investigadoras, a entrar en esas resonancias que seguramente aquí la doctora Catoni, el doctor Petrel, el doctor Luca también, nos van a traer como presentadores. Y sin duda la palabra del profesor Carlos Ginsberg también va a ser el momento, diríamos así, central de este encuentro. Y agradecimiento también a este profesor que se ha sumado y que sé que tiene mucho que ver con la organización. Y finalmente decir que, bueno, repasando anoche un poquitito, recordando algunas de las cosas leídas de la obra del profesor Ginsberg, apareció un concepto que es el concepto de distancia y con esto me voy yendo, que aparece en muchos lugares, pero en particular en el primero de los artículos que está en este libro que he traducido al castellano, ya no es hojasos de madera que empieza con ese brevecita de Pinocchio, ¿no? Este, bueno, me parece muy interesante porque estamos en esta distancia virtual, en esta distancia geográfica. También los experimentos de filología retrospectiva instalan una idea de distancia como lugar de análisis, de inteligencia, de lectura, de discusión, que me parece muy interesante y una pensadora que a mí me interesa mucho, que es Simón Baila, hablaba de que decía que la distancia es el alma de lo bello. Bueno, me parece que también como este primer y hermoso artículo del profesor Ginsberg en ese libro señala, la distancia puede ser un lugar de inteligencia, a veces un lugar de empatía, un lugar de encuentro y de desencuentro, pero en este caso creo que va a ser un lugar de comunidad, de comunidad académica, de comunidad intelectual, de comunidad en algo que creo que nos vincula aquí, que es esta idea del aún aprendo, ¿no? Aún en esto, todos y todas quienes estamos aquí y quienes van a compartir este rato con nosotras y nosotros, agradecidísima, reitero, a las instituciones organizadoras, a quienes van a presentar, y sin ninguna duda al doctor Carlo Ginsberg, y espero que en algún momento esta presencia virtual pueda ser, para alegría de muchos y muchas, presencia física por el sur del sur, o por la zona mediterránea de este sur nuestro. Así que muchísimas gracias y, por supuesto, cedo la palabra. Bueno, Flavia, muchas gracias por tus palabras, muy hermosas, y también gracias al director Marco, del Instituto Externo de Cultura de Córdoba. Damos comienzo ahora a la presentación del texto, voy a hablar por primero yo, y después, para que no se acumulan muchas preguntas al final de la presentación, cuando termine cada expositor, el profesor Ginsberg ya puede contestar a algunas preguntas o observaciones, y el orden va a ser así, hablo yo primero, después Enrico, y finaliza la profesora Silvia Cartoni. Aún aprendo, para quienes no lo hayan leído todavía, yo lo pongo acá en el libro, este es el libro, Aún aprendo, un viejo que se sostiene en un bastón, barbudo, que dice Aún aprendo. Entonces, cuando yo leí el texto de Ginsberg, yo pensé inmediatamente a un texto de Croce, de 1916, que se llama Contributi a la crítica de un exceso, o Aportaciones a la crítica de mí mismo, donde Croce mismo, contestando una pregunta de Goethe, por qué el historiador, por qué lo que hizo el historiador a otros, no se le podría hacer solo a sí mismo, y así Croce empieza y contributi a la crítica de un exceso. Entonces, para mí, creo que el texto Aún aprendo del profesor Ginsberg, con las debidas distancias y con las debidas cautelas y cuidados, se mueve en ese recorrido, es decir, tratar, como dice Ginsberg mismo, en dos lugares del texto, esterilizar los medios de trabajo. Usa una imagen médica el profesor Ginsberg para autointerpretar, para autoleer o autocriticar su misma obra a lo largo de los últimos años. Esto, por un lado, Aún aprendo, y la segunda parte del título, Cuatro experimentos de filología retrospectiva. El experimento hace referencia al doble ciego, que aparece en el primer texto. Después, el segundo texto que aparece en esta recopilación, que es Los Benaldanti, 50 años después. Tercer capítulo, Medallas y caracolas, historia nocturna, un desciframiento de la Kelarre, posfacio a la nueva edición italiana, y el último ensayo, El caso y la casualidad, a propósito de Non di Manco, Nacchiavelli, Virgola Pascal. Yo me voy a detener en particular en el capítulo uno, Equemas, preconceptos y experimentos doble ciego, reflexiones de un historiador, en el capítulo tercero, Medallas y caracolas. En el primer ensayo, Equemas, preconceptos y experimentos doble ciego, aparecen distintos y varios interlocutores, entre los cuales Ginzburg nombra al historiador del arte Gombrich y también aparece la referencia a un marco científico, es decir, que Ginzburg propone una analogía, si se quiere, entre historiador y crítico de arte. ¿Qué quiere decir una analogía entre historiador y también científico o intérprete o historiador del arte? Tratar de, a partir del contexto histórico pertinente, tratar de entender cómo se desarrolla el trabajo de un científico y de un historiador. Ginzburg subraya la importancia de la palabra esquema en la obra de Gombrich en arte e ilusión, un esquema, es decir, un concepto de claro origen kantiano, y Kant, en la crítica de la facultad de juzgar en 1790, nos da justamente una teoría crítica o una epistemología del conocimiento, cómo se construye, también gracias a la imaginación y al sentir, un conocimiento. También es importante la metáfora que Ginzburg usa en el texto sobre el taste and tasting again, es decir, probar nuevamente nuevas hipótesis, nuevos recorridos, nuevos caminos, explorar un nuevo territorio de conocimiento, y esto criticando también la opción del crítico, del famoso crítico de arte, John Ruskin, es decir, criticando la noción de ojo inocente, cada uno de nosotros está imbuido, impregnado por prejuicios, conocimientos, formación, tradición propia, y el experimento doble ciego que Ginzburg nos quiere proponer, se trata justamente de rescatar la palabra de los últimos, rescatar las palabras de los imaginados, rescatar la palabra de los personajes olvidados en la historia. ¿Y por qué Ginzburg retoma esta noción de experimento doble ciego? Porque lo aplica cuando él reconstruye su historia de composición de los veñandanti. El inquisidor, digamos, está tratando de controlar la respuesta o sacar mediante tortura la respuesta a los brujos, a las personas juzgadas, condenadas, y al inquisidor, digamos, no le interesa mucho la emoción lo vivido por parte de los campesinos de los supuestos brujos condenados. Se trata de sacar a la fuerza una verdad. Pero es interesante notar cómo el inquisidor se mueve también como un antropólogo. También eso creo que se mueve en otro lindo ensayo de Ginzburg, que tiene como título el inquisidor como antropólogo. Es decir, tratar de controlar el desarrollo del proceso disponiendo la pieza de su experimento historiográfico. Entonces, dice Ginzburg en la página 41, todos los otros participantes, imputados, testigos, tienen un entendimiento limitado de lo que sucede en la sala de tribunal. Actúan en la oscuridad. Entonces, si queremos revertir, digamos, el propósito, digamos, del inquisidor, entonces objetivo del experimento historiográfico propuesto por Ginzburg se tiene como objetivo llegar a una verdad controlada y también científicamente controlada. Pero los caminos son distintos. ¿Por qué distintos? Se pregunta Grisburg. En el doble ciego, la racionalidad perseguida de quien prepara el experimento busca controlar las emociones de los pacientes, los médicos, los enfermeros y enfermeras. La racionalidad perseguida por el historiador se propone, en cambio, tomar seriamente las emociones de los actores para convertirlos en un objeto de análisis. Y esto también trae como consecuencia una dificultad, es decir, tratar nosotros desde nuestra época, alcanzar y aproximarnos a la época pasada que es objeto de estudio por parte de Ginzburg. Y esto también ha sido un problema trabajado por Ginzburg mismo en el hermoso ensayo que tiene como título Our Words and Theirs, nuestras palabras y las suyas, es decir, la diferencia entre las categorías formuladas y retomadas por Ginzburg por Kenneth Pike, es decir, categorías Inix y Ethics. Entonces, también el lenguaje, digamos, sirve al historiador, en este caso a Ginzburg, para tratar de saberlo, trabajar este lenguaje que, como decía Bloch, digamos, no es una ciencia química, lamentablemente el lenguaje del historiador, porque compartimos la ambigüedad, la riqueza semántica de las palabras, hoy y de ayer, con el fin de perseguir y de recuperar las voces, dice Ginzburg en la página 48, de las minorías, a pesar de la contaminación de los inquisidores. Entonces, aparece también otra lista importante de la investigación de Ginzburg, es decir, apropiarse también de las herramientas de la filología. Por eso que Ginzburg en el primer ensayo, Esquemas, preconceptos y experimentos doble ciego, hace referencia a la tradición filológica inaugurada, por ejemplo, por Paul Mas, por Giorgio Pascuali, y también hace mención a Sebastián de Timpanaro, es decir, que la filología nos sirve también para analizar un testimonio, aquello que dice de sí de manera involuntaria. Por eso que nosotros, gracias a los medios de la crítica textual, podemos reconstruir, a partir de detalles, todo un mundo oculto, subterráneo, que, digamos, no ha sido estudiado en su debida complejidad. De hecho, cuando Ginzburg hace referencia a Pascuali, dice que la historia de la tradición es la premisa necesaria de la crítica del texto. Esto para hacer ver la importancia de la historia, de la tradición y del texto específico, en este caso, o del testimonio de los campesinos. La importancia de la filología para Ginzburg creo que es central, es crucial, porque aparece de una manera muy evidente en otro ensayo muy importante que tiene como título Semejanzas de familia y árboles genealógicos, dos metáboras cognitivas, que es un ensayo de 2004, publicado originalmente en inglés. Ahí también se empieza a ver el carácter extraordinario para Ginzburg de la morfología. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Ginzburg, en este ensayo Semejanzas de familia y árboles genealógicos, hace referencia, en una primera aproximación, a un texto de Francis Galton, es decir, sobre la composición de las fotografías, y Ginzburg tiene la maestría y la originalidad en hacer novel como Wittgenstein, por ejemplo, ha tenido en cuenta la composición de fotografías de Galton. Y esto, a pesar, digamos, que Galton en su intencionalidad originaria tenía como objetivo una esterilización y evitar, digamos, matrimonios no deseables, digamos, entre clase baja y clase alta. Pero también sería absurdo ver a Galton, como dice Ginzburg, como un precursor del nazismo. Por esto que Ginzburg, en este ensayo, rescata la palabra, por ejemplo, de Primo Levi. Solamente, dice Ginzburg, una aproximación comparativa puede ayudarnos a entender la singularidad y unicidad del nazismo. Y entonces, esta es otra palabra clave del recorrido intelectual de Ginzburg. Análisis comparativo. Análisis comparativo. ¿Qué quiero decir esto? Y ahí, yo creo que es importante la referencia a Wittgenstein aparecía en toda su grandeza en la prefacio de Historia Nocturna, de 1989, y vuelve a aparecer en este artículo la referencia a Wittgenstein, es decir, la importancia de la representación perspicua, que ha jugado un rol central para mí en la trayectoria de investigación de Ginzburg. Dice Wittgenstein, una explicación histórica, una explicación presentada como una hipótesis de desarrollo, es solamente una manera de resumir el conjunto de los datos o de llevar a cabo su sinopsis. También aparece la referencia a Goethe, es decir, el coro apunta a una ley secreta, a una geheimnis gesett, dice Goethe, y que es retomado tanto por Wittgenstein como por Ginzburg en el tercer ensayo, Medallas y Caracoles. ¿Qué es una representación perspicua? La comprensión consiste justamente en el hecho de que nosotros somos capaces de ver las conexiones. Y aquí la importancia de encontrar vínculos intermedios, dice Wittgenstein, de manera que puedo ver la hipótesis de desarrollo como algo que no es otra cosa más que un modo de expresión de una conexión formal. Y ya los términos son importantes porque aparece conexión formal, análisis comparativo, importancia de la morfología y, sobre todo, de la morfología sincrónica o, como dijo Kassirer en el texto de 1945, el estructuralismo en la lingüística, una morfología, morfología extática, por ejemplo. Y a través, entonces, podríamos ver cómo Wittgenstein, a partir de esta experiencia de Galton, logra formar la representación, la noción de representación perspicua y dándole un corte morfológico que Ginsberg retoma en Historia Nocturna y que le sirva a él como herramienta de análisis en la obra de 1989. Y también aparece de vuelta en Semejanzas de Familia y Árboles Genealógicos una referencia de nuevo a la filología. Ginsberg cita, por ejemplo, el caso de Karl Johann Schlitter, el editor sueco del primer volumen del Corpus Iuris Suevogotorum Antiqui de 1827, que utilizó la imagen de árbol de familia para representar las relaciones entre diferentes manuscritos. Entonces, también actúa la herencia de las fotos, de la composición fotográfica de Galton en Freud, y esto también Ginsberg lo dice claramente para clarificar el trabajo de la elaboración de los sueños. Y también otra imagen, la imagen del árbol de familia, digamos, ha sido remarcado por Jacob Bernays, que ha sido el tío abuelo de Freud, y que ha sido también, sin lugar a dudas, una fuente indispensable para la interpretación de los sueños de la obra de 1900 de Freud. Entonces, ¿cómo pueden ser leídos los sueños? Como textos semiborrados, interpolados, corrompidos. Por eso que es central y necesaria una crítica textual que sepa comprender críticamente todos estos pequeños detalles que aparentemente son ínfimos, pero son sumamente reveladores. Y por eso la importancia de una anécdota que Ginsberg cuenta al final del ensayo sobre Contini, cuando Contini dice a Ginsberg que hay dos filólogos, un filólogo a quien le gustan las anomalías, los detalles ínfimos, un filólogo con una barba grande, dice, recuerda a Ginsberg escuchando a Contini, y después otro filólogo cartesiano, que quiere siempre buscar una ley para interpretar todos los detalles. Y entonces se trata de conjugar justamente estas dos perspectivas, que serían lo normal y lo excepcional. Y esto también Ginsberg hace referencia a la fórmula de Eduardo Grendi, es decir, excepcional, normal, que aparece en los últimos textos, pero sobre todo en un hermoso ensayo que Ginsberg escribió con Carlo Poni en 1979, que tiene como título El nombre y el cómo. Ahí Ginsberg dice que la historiografía italiana, en su confrontación con la historiografía francesa, está en deuda porque Italia ha recibido mucho más de lo que ha dado, dice Ginsberg en ese texto, y ahí la microhistoria se configura como un análisis micronominativo. Es importante rescatar el nombre propio de cada personaje. Nosotros decimos nombre propio, ¿a quién pensamos? ¿a quién podríamos pensar? Menocchio, Michele Soppe, Chiara Signorini, son todos nombres individuales rescatados por este tipo de lectura que nos dio el profesor Ginsberg en su obra. Entonces, si las fuentes callan y distorsionan la realidad social de las clases subalternas, un documento verdaderamente excepcional puede ser mucho más revelador que miles de documentos esteripados. Entonces, podríamos ver cómo, usando también una noción de Poon, se cambia un paradigma. Es decir, lo que aparentemente ocupaba una periferia, una minoría, ahora vuelve a ser el centro de atención, el objeto de estudio por parte del mismo. Y voy concluyendo diciendo que en Medallas y Caracolas se puede ver el desarrollo de un punto temático que Ginsberg trató en el ensayo el nombre y el cómo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya en el nombre y el cómo aparecía la importancia de Freud y de Marx. De la sigla de Marx, por ejemplo, la historia que los hombres no saben qué hacen. Historia que los hombres no saben qué hacen. Se trata de hacer ese tipo de un trabajo filológico, minucioso, de excavación, de no quedarse con una primera capa superficial. Entonces, el análisis microhistórico, dice Ginsberg, se mueve dentro de una escala reducida que permite la reconstrucción de lo vivido. A su vez, digamos, se trata también de investigar las estructuras invisibles o inconscientes, por eso la importancia de Freud, en cuyo interior se articula lo que es vivido. Entonces, Ginsberg dice que literalmente la microhistoria se configura como una ciencia de lo vivido, literalmente una ciencia de lo vivido, en el ensayo de 1979. Y aparece como modelo implícito la langue y la parole de Saussure, ya en 1979, como herramienta de trabajo. Entonces, la microhistoria no puede limitarse a verificar reglas macrohistóricas, dice Ginsberg, sino a moverse en el camino de la análisis comparativa de vuelta. Entonces, en todos esos ensayos, también en medallas y caracolas, núcleos fijos, podríamos decir, comparación, morfología, langue y parole de Saussure, y también aparece una referencia a Jacobson, que dice que la estructura no es completamente sincrónica, sino que contempla en sí mismo una dimensión diacrónica también. Entonces, yo, como observación final que quisiera proponer al profesor Ginsberg, si nos puede decir hoy cuánto ha sido importante para él la morfología lingüística, cuánto ha sido importante para Ginsberg la análisis comparativa, cuánto ha sido importante la referencia no solo a la medicina, al derecho, a la historia, sino sobre todo a la filología y a la lingüística. Entonces, aún aprendo, también puede tener como subtítulo cuatro experimentos de morfología retrospectiva, creo yo. Así concluyo. Muchas gracias. 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 Que me han perdido. Gracias. Bueno, gracias por ver el documento. Bueno, yo había reacciondado por eso que yo estaba cantando Y hay un elemento de desafío que he encontrado realmente muy apreciable y rico. Ahora, yo voy a responder a la pregunta, que es una pregunta muy compleja, en manera obliquia. Partiendo dagli inizi de mi traiettoria. Eran años, los 60-70 del siglo XIX, en el diálogo entre antropología y historia fue muy rico. Recuerdo haber letido, cuando era todavía estudiante, un saggio de Eric Hobsbom, que apareció en Sociedad, la revista ideológica del Partido Comunista Italiano, en el que Hobsbom rileggeva Gramsci a través de la Escuela Antropología de Manchester. Ahora, esto es solo un ejemplo, pero me ha colpido mucho, porque el tema de las clases subalterne, posto da Gramsci era un tema que, digamos, mi ha spinto verso, es uno degli elementi que mi hanno spinto a estudiare i processi di stregoneria. Ahora, yo retrospettivamente guardo agli anni que he pasado en archivio estudiando los procesos de stregonería como una especie de experiencia su campo, como diría un antropólogo. Y el trabajo que he hecho ahora y luego en el curso de años ha, digamos, le sue radici en aquella experiencia en el campo. Ahora, me he encontrado, como también le ha recordado, digamos, de frente a una especie de intreccio cuando he comenzado a estudiare i processos de stregonería. Da un lado c'era la pinta emotiva, el desiderio de catturare quelle voci spomparse attraverso gli archivi della repressione e dall'altra parte però, molti anni dopo, è emerso un elemento che mi ha profondamente turbato e che lei ha ricordato e cioè la contiguità intellettuale tra me stesso e gli inquisitori. Ora, diciamo, e quindi l'inquisitore come antropólogo, il titolo di quel saggio che era un saggio, un titolo provocatorio, anche il saggio era provocatorio. Ora, diciamo, l'esperienza a scatole cinesi che è al centro di molti di questi saggi è un'esperienza che nasce per l'appunto dal mio lavoro sul campo. Cioè io mi accosto ai processi inquisizioni e poi scopro che quei documenti sono prodotti e condotti e organizzati da inquisitori che fanno un lavoro in qualche modo simile al mio, nonostante le differenze decisive. E però a questo punto scatta l'importanza dell'anomalia. Ora, lei mi chiedeva fino a che punto è importante per me oggi il problema della comparazione. E io direi è assolutamente decisivo, ora più che mai. Perché? Intanto, diciamo, non si può parlare di anomalia se non all'interno di una comparazione, perché è chiaro che l'anomalia contiene la norma ma può apparire come anomalia solo se la paragoniamo alla norma, alle norme, altrimenti la nozione di anomalia non ha assolutamente senso. Io avevo detto tanti anni fa che l'anomalia era più ricca come nozione della norma perché mentre la norma non può contenere tutte le violazioni della norma. L'anomalia per definizione include la norma. E solo, diciamo, non mi sono reso conto lì per lì che questa frase era una frase che era stata citata da Carl Schmitt nel suo libro Teologia politica, ma non era di Schmitt, era di un teologo protestante, e cioè Kierkegaard. Ora, diciamo, questa nozione di anomalia e la comparazione che questa nozione implica è per me più che mai decisiva. Nel senso che io continuo a provare una fortissima curiosità per, diciamo, l'anomalia. E però è chiaro che l'anomalia per essere intesa richiede la comparazione. A questo punto torniamo in realtà all'antropologia, cioè nel senso che, diciamo, l'antropologia implica la comparazione. L'antropologo che è stato per me, l'ho detto molte volte, l'avvocato del diavolo, cioè Claude Lévi-Strauss, che poneva delle domande agli storici, aggressive, profonde e piene di sfida. Ecco, Lévi-Strauss naturalmente ha lavorato a partire dalla sua esperienza sul campo in una prospettiva di comparazione amplissima. E a questo punto, diciamo, è comparsa per me la morfologia. Lévi-Strauss in realtà non usa il termine morfologia, parla di struttura, però, diciamo, io ho cercato di ripartire da prop. Qui ci sono, diciamo, i casi che modellano la ricerca. Io ho potuto leggere, come altri lettori italiani, la prima traduzione in una lingua diversa dal russo di un'opera di prop, e cioè le radici storiche dei racconti di Fiabe, pubblicata da Inaudi nella collana viola, diretta da Cesare Pavese e Ernesto De Martino, grazie a uno storico, lontanissimo da prop, e cioè Franco Venturi, che era, nell'immediato dopoguerra, attaché culturale a Bosca. E in una lettera descrive, appunto, ha assistito alla discussione della tesi di prop. Io, grazie a Venturi, che era un consulente di Inaudi, ho potuto leggere, diciamo, alla fine del non ancora ventenne, questo straordinario libro di prop, il, diciamo, l'impronta della morfologia, per me parte da lì. E, diciamo, nel saggio che lei ha ricordato, medaglie e conchiglie, eh, ritorna naturalmente proprio. Qui mi accorgo che, eh, non finirei più, devo fermarmi. E, eh, non credo di aver risposto in maniera adeguata alla sua domanda, però ho cercato di dire, eh, qualcosa di utile. E la ringrazio moltissimo. Sì, grazie. Molti grazie, professor Ginzburg. Ciedo la parola a Enrico Luca. Molto grazie. Io vorrei inviare un saluto a tutti da Allemania, Lipsia, dove sono, e ringrazio al Instituto Italiano di Cultura, la facoltà, e chiaramente al professor Ginzburg per stare con noi. E, eh, in una entrevista con il periodista e scrittor chileno Cristian Wornken, nel programma La bellezza di pensare, Carlo Ginzburg afirmò desconfiar di la mirata retrospectiva, per il suo carattere teleologico, dico, e perché sempre tratta di reconstruire una logica, incluso dove, quissà, il discurso seria molto più complesso. Sin embargo, credo che sia injusto acusare oggi a Ginzburg di incoherenza. I ensaios che presentiamo qui, quattro esperimenti di filologia retrospectiva, sono il frutto di una molto cuidata reflexione su propria trayectoria di décadas come historiador, e, ovviamente, non sono il mero risultato di una mirata personale, ma che ci hanno una profonda interrogazione sulle tarea e il metodo del historiatore. Alla prossima, questi studioli abrono e planteano nuove questioni fondamentali che interessano e stimolano a tutti que ci siamo dedicati a la investigazione oggi. Come texti, anche generano, a sua volta, nuove esperienze di lettura, che, in alcuni casi, possono sembrare sorprendenti. Vorrei provare con un esempio personal. Conocì e ho studiato con provello alcuni dei ensaios di Ginzburg, recogiti in alcuni dei suoi libri, Occhiace di legno, Miti e emblemi spie, Il filo le tracce. Sin embargo, non ho mai leito Nii bene andanti, Nii il formaggio i vermi. Solo recien leì questi due libri, Es decir, solo dopo aver leito o ascoltato in internet il testo o la charla dei nuovi epiloghi che Ginzburg ha pubblicato in la reedizione dei sui libri in italiano editati negli ultimi anni Sporadensi. Poco antes, aveva leito Historia Nocturna. Sin embargo, mi expectativa come lector, estimulada sobretodo por la lectura di Historia Nocturna, questa obra maestra, di verità incredibile, me dejò, quizà, un poco insatisfecho al enfrentarme ai bene andanti e al formaggio i vermi, dos libros publicados hace 50 años o casi 50 años e, in particular, al leer sus primeros prólogos. Lo que me resultò un poco difícil aceptar fue, quizà, la dicotomia rígida entre la cultura de las élites e la cultura popular, la referencia a un paradigma que podría definirse gramsciano, o, quizà, la falta de interés por las figuras de los inquisidores. Ante la interpretación propuesta por Ginzburg de algunas de las respuestas de los bene andanti, la impresión era que otras interpretaciones habrían sido ciertamente posibles y podrían haber llevado, quizà, a resultados muy diferentes. Sin embargo, un aspecto, hay un aspecto ya presente en estos libros y, sobre todo, en el formaggio Ivermi, que a mi aviso es muy importante y que vuelve con fuerza en estos ensayos de filología retrospectiva. Sobre la importancia de este aspecto, me gustaría detenerme hoy y estimular la lectura oral que el historiador pretende reconstruir. Más que el intento de sacar a la luz las huellas de una cultura popular desaparecida, lo que más me interesó fue más bien la reflexión general de Ginzburg sobre la lectura, es decir, en una perspectiva mucho más universal que el caso particular de Menocchio. Al leer esas páginas, me pregunté y también le preguntaría hoy a Ginzburg, ¿acaso no leemos todos de forma deformada? ¿Y hasta qué punto es posible decir algo sobre estos procesos de lectura que parecen tan impredecibles? Y además, ¿cómo podría conciliarse esa idea de lectura deformada o errónea? Incluso Ginzburg ha hablado una vez de creative misreading con la idea de filología como búsqueda de la palabra justa del sentido correcto de una palabra o de un texto. Sin embargo, en este nuevo libro Ginzburg nos ofrece algunas pistas interesantes para abordar este tema. Al fin y al cabo, él mismo reconoce leer o haber leído de una manera no menos deformada de la del propio Menocchio. Me refiero, por ejemplo, a la insistencia sobre el elemento de la criptomemoria o al papel que juega en su obra el trabajo del etnólogo russo Shiro Kogorov al que Ginzburg afirma no haber conocido en la época de Beneandanti pero que sí debió asimilar de forma inconsciente gracias a una cita que leyó en El Mundo Mágico de Ernesto de Martín. Como escribe Ginzburg en uno de los ensayos que forman el libro que hoy presentamos y cito, la lectura la lectura se configura siempre como una serie de cajas chinas. Quien ha aprendido a leer no lee jamás un solo libro. A través de un libro se leen simultáneamente muchos otros de manera directa o indirecta. Y no solo eso, mientras se lee un libro se recuerdan contemporáneamente de un modo consciente o inconsciente muchos otros. Casi todo leemos libros e incluso algunos muchos. Algunas de nuestras lecturas tienen sus efectos de manera inconsciente, quizá incluso muchos años después. Otras veces son precisamente los libros que nunca hemos leído sino que quizá solo hemos conocido a través de otros libros o discusiones lo que más influencias tienen o tendrán en nuestra investigación. La perspectiva que se abre ante los que quieran intentar investigar este fenómeno como historiadores es simplemente abrumadora. Leer parece lo más sencillo pero investigar como leemos o como hayan leído otros autores parece ser una de las tareas más complejas. Ginzburg ya nos ha demostrado muchas veces que no tiene miedo de aceptar retos casi imposibles y en estos ensayos ha reflexionado muchas veces sobre este tema a partir de su propia experiencia personal. Quisiera proponer aquí una pequeña reflexión sobre este tema a partir de la obra de Ginzburg. Empezando por la historia de Menocchio Ginzburg nos ha ofrecido muchos otros ejemplos que tienen mucho que ver con casos de lectura a primera vista sorprendentes. Mencionaré solo uno entre otros que aparece en uno de los ensayos que forman este libro. En el nuevo epílogo de historia nocturna Ginzburg menciona por ejemplo al lingüista Ferdinand de Saussure y sugiere de paso que la famosa fórmula según la cual la lengua es un sistema donde todo se relaciona o todo se tienta podría ser deudora de algunos textos antisemitas de Édouard Trumont un publicista racista al que de Saussure había tenido de joven en gran estima. Otra vez es la criptomemoria pero ¿qué consecuencias podría o debería sacar un historiador de un caso como este? Ginzburg no parece decirnos mucho además como ya el mismo Ginzburg ha escrito en otro lugar después de todo el contexto de que procede una idea condiciona solo en parte sus usos posteriores. Sin embargo y esta sería otra pregunta para Ginzburg ¿qué significa solo en parte? Por supuesto citando de nuevo a Ginzburg el conocimiento no procede de forma plana y lineal sino a golpes y desde luego casos como el de Desaussures que lee y reformula a Drummond no son aislados. Me gustaría dar aquí otro ejemplo este a partir de mi propia investigación un ejemplo que sin embargo también tiene mucho que ver con algunos de los temas centrales de la obra de Ginzburg y de alguna forma está inspirado por su trabajo. En varias ocasiones Ginzburg ha reconocido que un gran impulso para la elaboración de una de sus tesis más importantes incluso quizá la más importante a saber la hipótesis de que nuestra idea de perspectiva histórica tiene sus raíces en la ambigüedad del cristianismo con respecto al judaísmo debe encontrarse en la obra de los historiadores israelí Amos Funkenstein. De hecho Funkenstein es el dedicatario de Occhiacci de Legno el libro en el que aparece el ensayo sobre distancia y perspectiva. A Ginzburg debió de interesarle sin duda como él mismo reconoce el cuarto capítulo de Theology and Scientific Imagination en donde Funkenstein analiza el principio de acomodación pero también el ensayo Collective Memory and Historical Consciousness un ensayo que curiosamente no se menciona en distancia y perspectiva. Sin embargo ese ensayo fue sí analizado por Ginzburg en una versión ligeramente revisada de distancia y perspectiva un ensayo que apareció en inglés en el 2008 bajo el título History and or Memory on the Principle of Accommodation que fue publicado en un volumen dedicado a la memoria de Amos Funkenstein. El ensayo de Funkenstein Collective Memory and Historical Consciousness era una respuesta a un famoso libro del historiador de Estados Unidos Joseph Yerushalmi Zahor publicado en 1982 y dedicado a la relación entre memoria e historia en la tradición judía. También Ginzburg en distancia y perspectiva se refiere brevemente a Zahor y concretamente para compartir yo creo algunas de las reservas de Funkenstein frente a este libro. En particular me refiero al hecho de que siguiendo la huella de Maurice Alvacs en quien se inspiró Yerushalmi parece en Zahor polarizar demasiado el contraste entre la narración histórica y la memoria colectiva atribuyendo además a la experiencia histórica del judaísmo una especificidad o peculiaridad que Funkenstein y creo que también Ginzburg pero sería otra pregunta juzgaba exagerado. releyendo hace poco el texto de Yerushalmi me he dado cuenta de una inquietante similitud entre la famosa fórmula de Yerushalmi también citada por Ginzburg según la cual cito si Heródoto fue el padre de la historia los padres del significado en la historia fueron los judíos y lo que puede leerse siempre a propósito de los judíos en el mito del eterno retorno del fenomenólogo rumano de la religión Smirce-Eliade en un capítulo titulado la historia considerada como teofanía Eliade había escrito es posible afirmar que los hebreos fueron los primeros en descubrir el significado de la historia como epifanía de Dios y esta concepción como era de esperar fue seguida y ampliada por el cristianismo dadas las características tan diferentes de los dos libros se trata de una analogía a mi aviso sorprendente es más en el primer capítulo de Zahor Yerushalmi se apoya en gran medida en el mito del eterno retorno un libro que Yerushalmi menciona explícitamente y de manera positiva en referencia a la descripción del tiempo mítico y a la repetición ritual del tiempo de los orígenes y de los arquetipos en las sociedades arcaicas en una nota a pie de página Yerushalmi incluso reconoce su deuda con Eliade con una observación que solo parcialmente es crítica y la cito el análisis fenomenológico de Eliade basado en un impresionante aparato de materiales comparativos persuade y después sigue sin embargo sus trascendentes conclusiones históricas y filosóficas en las cuales se elogia la abolición mítica de la historia que salva del terror de la historia van mucho más allá de la evidencia por supuesto las consecuencias que Yerushalmi extrae de la fórmula de Eliade son muy diferentes por no decir casi opuestas en Eliade lo sabemos los judíos son considerados prácticamente culpables de ser los inventores de la historia sin embargo la deuda está ciertamente presente y el único estudioso que la ha examinado hasta ahora Moshe Hidel parece no haber captado su excepcionalidad incluso desde el punto de vista político unos años antes de que saliera Zahor en 1977 Yerushalmi vivió un año a Jerusalén ese mismo año en Israel estalló la polémica sobre el antisemitismo de Eliade a raíz de la publicación en hebreo de algunos pasajes del diario del escritor judío rumano amigo de Eliade Mijail Sebastián por supuesto Yerushalmi no puede no haber estado al tanto de esta controversia ya que a ella participó entre otros nada menos que Gershon Scholem quien obviamente era uno de los conocidos más cercanos a Yerushalmi durante su estancia en Israel quizá valga la pena añadir algo más el libro de Yerushalmi ha tenido una recepción muy positiva y más interesante yo creo especialmente afuera del mundo académico y en particular en algunos círculos de la diáspora judía tanto en Europa como en Estados Unidos en particular en Europa en el momento de su publicación a principios de los años ochenta Zahor se convirtió en una especie de libro de Chevet para algunos judíos asimilados de izquierda que quizá iban a la búsqueda de nuevos puntos de apoyo identitarios tras la época de luchas políticas de los años sesenta y setenta sobre Mirce Eliade Ginzburg ha escrito unas páginas muy críticas y desde luego muy persuasivas entre otras cosas Ginzburg ha definido el mito del eterno retorno publicado por primera vez en francés en 1949 como un libro que en clave apenas velada constituye la reflexión de un fascista derrotado y podríamos añadir incluso de un antisenita es más en la conclusión de su ensayo sobre Eliade Ginzburg escribió si bien la recepción de la obra de Eliade por parte de la derecha es un fenómeno bien conocido y ampliamente documentado no es impensable que la izquierda pueda encontrar aspectos de su obra atractivos esta posibilidad no está relacionada con la obra de Eliade que carece de toda ambigüedad sino con su recepción un día el mito del eterno retorno podría ser retomado como un manifiesto antiglobalización postcolonial ecológico si se acepta la relación entre el mito del eterno retorno y Zahor estas últimas líneas de Ginzburg toman el sabor de una profecía post festum una fórmula de Mirce Eliade incluida en un texto como el mito del eterno retorno en el que no es difícil detectar en el fondo los rastros de una visión antisemita fue reelaborada años después en una obra como Zahor que en cambio su autor propone desde el prefacio como confesión personal y declaración de fe en el judaísmo de nuevo un caso singular y desde luego a mi aviso muy interesante el que nos encontramos con ejemplos de lectura inesperados por supuesto para repetir otra vez lo que escribió Ginzburg el contexto de que procede una idea condiciona solo en parte sus usos posteriores y sin embargo me pregunto que puede hacer el historiador aparte de subrayar la excepcionalidad o la no excepcionalidad de estos casos esta pregunta me gustaría planteársela hoy a Carlo Ginzburg yo soy profundamente grato a lei por este intervío así rico y digo subito que no soy en grado de responder en manera adeguada a su observaciones y su pregunta vorría dire soltanto que la batuta que le me me divertido ha citado all'inizio e cioè que yo metteví en guardia dalle letture retrospettive en cuanto teleologiche es algo en cual creo y he cercado en estos ejercicios de filología retrospettiva de afrontar este riesgo es que lo sdoppiamento fra me stesso hoy e me stesso de allora magari de 50 años prima es algo que digamos puede ser usado como instrumento de ricerca el narcisismo que es una componente inevitable de reflexión retrospettiva puede ser controlado usado como uno instrumento un mezzo anziché un fine ahora diciamo in queste letture retrospettive yo mi imbatto nel fenomeno que lei ha giustamente sottolineado y que diciamo en una formulación non solo da parte de uno storico ma anche nella vida quotidiana entrano moltísimi elementi di cui noi siamo inconsapevoli quindi e non solo ma un'affermazione può avere degli effetti unintended consequences degli effetti assolutamente inattesi questo fa parte della della storia quindi dobbiamo diciamo tenerne conto a questo punto qual è il ruolo della filologia ecco qualcuno potrebbe trarre da quello che ho detto poco fa delle conclusioni scettiche io sono contrarissimo a questo cioè io credo che diciamo la filologia permetta il controllo e diciamo lo permette perché poi le affermazioni della filologia possono essere falsificate quindi diciamo la filologia si muove in una prospettiva scientifica falsificabile come ha sottolineato Karl Popper ora quello che lei ha detto sopra diciamo Eliade e Jerusalmi mi ha colpito io diciamo ho sottolineato la pochezza la mediocrità la battuta non è mia è di Chereni la mediocrità di Eliade come studioso e penso che il suo libro più rappresentativo l'ho scritto in quella nota che lei ha ricordato sia per l'appunto il mito dell'eterno ritorno proprio per questo elemento autobiografico che io sottolineavo e che lei ha ripreso però ecco la battuta di Eliade sopra gli ebrei che scoprono il significato della storia o lanciano l'idea della storia che ha un significato in realtà non coincide con l'idea che diciamo su cui ho lavorato a più riprese a partire almeno da quel saggio distanza e prospettiva che lei ha ricordato e cioè che l'idea di prospettiva storica ha le sue radici nella diciamo nella nel modo in cui il cristianesimo si è posto di fronte al giudaismo ora l'ultimo diciamo capito il più recente esperimento in questa direzione tentativo in questa direzione fa parte del libro che ho pubblicato da poco la lettera uccide e precisamente l'ultimo saggio svelare la rivelazione una traccia un saggio a cui tengo molto forse è completamente sbagliato io ho cercato di approfondire questo tema attraverso San Paolo diciamo io diciamo ho passato la vita a affrontare dei temi che mi sovrastavano e per cui non avevo la competenza necessaria diciamo è andata così ho cercato di imparare ho cercato di proporre partendo dalla mia incompetenza delle affermazioni falsificabili ora io credo che in quel saggio svelare la rivelazione io diciamo ho cercato di portare avanti una riflessione che certo deve molto a Amos Funkelstein diciamo è stato lui una persona straordinaria come tutti quelli che l'hanno conosciuto lo ricordano e come tutti quelli che lo leggono penso concludono e diciamo da lui ho imparato moltissimo però io credo che questa idea che accennavo prima e cioè che l'idea di prospettiva storica ha le sue radici nel modo in cui il cristianesimo oggi direi a partire da San Paolo fondatore del cristianesimo si è posto di fronte al giudeismo ecco questo è un elemento che secondo me non viene direttamente dalle riflessioni di Amos Funkelstein io ascoltandola pensavo ma dunque da un lato c'è Panofsky cioè Panofsky cioè l'idea che il diciamo l'idea di prospettiva storica ha a che fare con la fondazione della prospettiva lineare questa idea mi colpì moltissimo io ne scrissi in un saggio lontanissimo da Barbro che a Gombre che uscì nel 1966 e cercai di discuterla perché mi pareva che Panofsky non portasse delle prove certo un elemento è emerso poi impressionante e cioè una testimonianza di questa connessione non necessariamente la prima ma una testimonianza di questa connessione in un testo che era sotto gli occhi di tutti e cioè la dedica del principe di Machiavelli in cui Machiavelli come ricorderete parla dei pittori di paesi e connette diciamo l'idea di distanza storica alla prospettiva ora però nella nell'idea della prospettiva storica come legata al rapporto fra cristianismo e giudaismo c'è un elemento che diciamo mi è parso centrale e anomalo e cioè che diciamo qualcosa può essere al tempo stesso vero e superato vero e superato e mi è capitato di dire tanto tempo fa che Aristotele non avrebbe Aristotele cioè una delle menti più grandi che si è mai esistita non avrebbe capito un'idea del genere allora qui c'è una frattura storica io credo di aver potuto documentare nel saggio svelare la rivelazione come Paolo arriva diciamo a formulare in maniera esplicita questa appropriazione del senso del giudaismo a partire da un punto di vista che però si pone fuori e quindi c'è la verità e il suo superamento ma la verità rimane e si arriva a Hegel ecco io credo di aver dimostrato in quel saggio svelare la rivelazione come il nesso che diciamo pareva intuitivo ma non riuscivo però a provarlo il nesso fra diciamo la questa questa idea lanciata da San Paolo e diciamo il modo in cui arriva a Hegel è il fondamento della dialettica diremmo oggi e qui ci troviamo di fronte e qui allora ritorno di nuovo al tema delle sue domande a qualcosa che fa parte delle conseguenze non previste certo Paolo non poteva prevedere Hegel e non c'è un elemento teleologico che connette Paolo a Hegel c'è però la lettura la lettura allora qui arriviamo a uno dei saggi inclusi in un aprendo e cioè l'importanza dello schema e cioè diciamo io diciamo credo di aver lavorato sul modo in cui Menocchio leggeva i suoi libri partendo da Cobbricht e cioè l'idea dello schema diciamo in ambito figurativo che però può facilmente essere trasferito nell'esperienza di ognuno di noi quando leggiamo qualcosa esiste uno schema che diciamo può comportare una distorsione del testo un arricchimento del testo una lettura del testo anche diciamo che semplicemente registra quello che il testo dice però lo schema c'è ora ecco io credo che su questa strada c'è moltissimo da fare proprio perché la lettura è un'esperienza condivisa da una larga parte del genere umano e mi pare l'ho detto molte volte sottoteorizzata è un continente ancora larghissimamente inesplorato e quindi capire come diciamo la lettura funziona mi pare un compito assolutamente cruciale lì diciamo io ho usato come lei ha ricordato il termine criptomemoria e solo recentemente ho scoperto che in realtà Freud lo usa in una lettera a un amico allora il mio uso di criptomemoria era basato su una criptomemoria non saprei dirlo se non erro ma devo controllare diciamo Jerusalmi lo usa nel libro su Freud sì è questo Jerusalmi lo usa nel suo libro su Freud e cita questa lettera di Freud vabbè ho avuto la fortuna anche di conoscere Jerusalmi devo dire un'altra persona straordinaria da cui ho imparato moltissimo è stata un'esperienza breve ma per me molto ricca ho avuto la fortuna di frequentare invece molto più a lungo amo non per niente diciamo le ho dedicato quel libro qui io diciamo non so più dove fermarmi perché le domande implicite e poi quelle esplicite erano così tante e così ricche e non vorrei diciamo occupare la scena troppo tempo sono veramente molto molto grande grazie 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 a tutti questo ora la parola Silvia Catoni bene 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 grazie grazie a le autorità della Facoltà di Filosofia e Humanità della Università di Córdoba e le autorità del Instituto Italiano di Cultura per aver disposto i medios per che questo è possibile grazie 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 a Daniele Petrella per la l'iniciativa dell'iniciativa evento tan importante e grazie al professor Ginzburg per la sua generosità e disposizione per questa nuova posibilità di conversazione come provengo del campo della literatura e non della storia prima di iniziare una discussion orientata alla génesis e al desarrollo delle principali linee di investigazione che Carlo Ginzburg recupera in questo suo reciente libro Aún aprendo 4 experimenti di filologia retrospectiva preferisco comunicare la esperienza di mia lettura stimolante e reiterata e reflexione sobre alcune sensazioni e ideas es dire dar cuenta di suo effetto assolutamente personal la posibilità di abordare un nuovo texto di Ginzburg se vuelve siempre promisoria para sus lectores en mi caso la expectativa cobra además significado por la fuerza y la resonancia que ese apellido adquiere en mi imaginario el apellido Ginzburg es para mí un cronotopo fundamental en el que la defensa de la libertad ha dado los casos más emblemáticos de lucha resistencia y memoria llegué a ese nombre desde la literatura fueron precisamente los textos de Natalia Ginzburg en su gran mayoría autobiográficos los que me permitieron a través de la rememoración ingresar a la intimidad de un entramado de voces y presencias fundamentales para entender aspectos de la historia italiana del siglo veinte voces y presencias que me habitaron desde el primer momento en que las leí a partir de ellos encadené una serie de relaciones que me ligaron a la familia Levy Ginzburg y a la constelación de personas y libros que gravitó en torno a ella un conjunto de nombres imprescindibles para comprender la dramática época del periodo de entreguerras de la segunda guerra mundial y el sucesivo optimismo programático ante nuevas formas democráticas de vida social figuras como Leone Ginzburg Piero Gobetti Giulio Inaudi Norberto Bobbio Cesare Pavese por nombrar solo las más relevantes me han ayudado a pensar el valor de la resistencia y el compromiso civil necesarios en toda comunidad humana para contrarrestar los efectos lacerantes de la irracionalidad la violencia política y las consecuencias ominosas de la persecución racial esa misma constelación fue la que me mostró también el significado de la memoria el compromiso ante la palabra el valor de un pensamiento riguroso y el sentido de responsabilidad que con ideales sociales enaltecieron la vida de tantos hombres y mujeres el apellido Ginzburg se enlaza entonces con esta tradición y es para mí un emblema de justicia y libertad que me ayuda a pensar la complejidad del mundo contemporáneo en esta línea de sentido encuentro invariablemente en los textos de Carlo Ginzburg el despliegue de una potencia que me permite concebir la lectura no sólo como acto intelectual sino también como estímulo emocional una experiencia íntima de decidida apertura al otro que vincula las formas del sentir con las del pensar una síntesis siempre enriquecedora por ello cada nuevo texto suyo es un incentivo alegre y transformador garantía de asombro ante la fuerza de un intelecto apasionado que procura con empeño reducir siempre un poco más la ignorancia que nos limita estos ejercicios de filología retrospectiva recopilados y presentados por Ginzburg en este volumen pueden leerse como nuevas indagaciones en las que el historiador privilegia una operación de segundo grado que toma como objeto de estudio su propia actividad de investigación y es precisamente mediante esta forma de apropiación de distintas etapas de su pasado personal como investigador analizadas detalladamente en sus fases y en sus procedimientos cuando la inteligencia vuelve a mostrar sus atributos y a ofrecernos nuevas formas de aprendizaje por esta razón entiendo que en las dos primeras palabras que componen el título principal aún aprendo está cifrada la garantía de asombro la disposición por una interrogación continua la convicción de que todo saber es provisorio y parcial y el rechazo de cualquier forma de dogmatismo es este un experimento filológico que aborda un proceso pero que permite además advertir los modos en los que la vida misma del investigador se va modelando a partir de las características específicas de un oficio y así el autor llega a comprender por qué se ha convertido en el hombre presente es decir en el ser que escribe y que presenta sus argumentaciones a partir de novedosas relaciones entre disciplinas afines que sabe del valor del azar en todo proceso de investigación que definió un paradigma indiciario como método que encuentra en el detalle una nueva vía de acceso al pasado un ejemplo más de lectura lenta pero esta vez no de un documento sino de su propio hacer como reaseguro de todo principio metodológico en este rigor filológico descubro con admiración la continuidad de la más sólida tradición humanista italiana el libro nos presenta el dinamismo cognoscitivo de un yo que tras una extensa y consagrada actividad como investigador continúa preguntándose por su método de trabajo y en un claro ejercicio de humildad comparte con el lector la intimidad de su propia interpelación aunque Ginzburg declare que los aniversarios le interesan poco y que el impulso metodológico se antepone a la intención autobiográfica hay en estos ensayos una primera persona que reconociendo la inconsistencia del propio yo con actitud reflexiva y rigor analítico busca nuevos sentidos en su pasado es por esto que aunque Ginzburg reniegue de ello no puedo dejar de leer los ensayos de este libro como textos de memoria en los que el autobiógrafo investigador rememora la materia de su vida aquella que lo vincula con su oficio y en esa inmersión introspectiva la aclara y exuma no bajo la presión de lo aleatorio sino siguiendo la voluntad del yo actual comprometido todavía con el acto de aprender en ese ejercicio de continuo aprendizaje es cuando Ginzburg nos entrega otra versión de sí mismo no la del investigador que constata hipótesis obtiene resultados cierra caminos sino la del hombre honesto que consciente de que todo saber es provisorio necesita revisarlo y cuestionarlo de ahí que los textos que componen aún aprendo no pueden leerse solo como ejemplos de erudición de un yo en contacto con documentos indisitoriales preguntas teóricas textos literarios e históricos sino como una autobiografía intelectual en la que la reflexión metodológica se entrelaza con la historia personal del propio investigador un oficio que modela una vida y una vida que encuentra su sentido pleno en el propio oficio de los cuatro ensayos que componen este libro hay uno que me interesa especialmente los Benandanti 50 años después tal vez porque había escuchado una primera versión en mayo del 2017 en el ciclo de conferencias La escoperta que me ha cambiado la vida organizado por la normal edipiza ya en aquel momento el texto materializado en la voz del propio autor me había conmovido profundamente el entorno era de por sí propicio para la emoción no solo del público sino también del mismo conferencista después de toda una vida dedicada a la investigación histórica y con el reconocimiento de toda la comunidad científica internacional Ginzburg regresaba con la experiencia ganada al lugar de su primera formación para presentar esta reflexión sobre uno de sus más importantes trabajos del año 1966 y Benandanti que junto a otras destacadas investigaciones dedicadas al estudio de la herejía en el periodo de la Inquisición definen uno de los más importantes intereses teóricos que lo ocupan en esta minuciosa retrospección encontré uno de los más hermosos relatos de intimidad y memoria especulativa donde el deseo continuo por la indagación aparece como uno de los ejes estructurantes de una vida el texto nos propone un camino a la interioridad de un sujeto que consciente del esfuerzo y la fatiga que el acto de aprender supone y consciente también de que todo conocimiento es un proceso es capaz de revisar con una nueva perspectiva sus investigaciones más antiguas todo esto concluye en un fragmento de historia personal en la que el yo contempla resultados a partir de la nueva interpretación que le permite ahora el presente y así en un acto de honestidad epistemológica Ginzburg nos ofrece generosamente otra versión de sí hay sin duda hay sin dudas en los Benandanti 50 años después una especial sensibilidad en el tono una actitud emocional asumida por el narrador que marca el estilo y que involucra al lector si toda autobiografía busca en parte el conocimiento de sí Ginzburg asegura una mayor y mejor comprensión de su propio método de trabajo a partir de una especial manera de tramar el orden de sus recuerdos las escenas de su pasado vinculadas a la primera fase de su oficio de historiador están seleccionadas con cuidado y así mediante determinados anclajes biográficos necesarios para la reflexión metodológica el yo asegura el pacto de referencialidad que toda autobiografía requiere para transmitir un orden de verdad y garantizar la sensación de vida la imagen del joven de 20 años que ante los estantes de la biblioteca de la normale decide ser historiador estudiar temas de brujería y prestar atención especial a las víctimas constituye una forma eficaz de situar la reflexión epistemológica en una trayectoria vital una rememoración que siguiendo el orden raro que impone el presente sobre el pasado teje nuevas asociaciones y se ilumina con el recuerdo infantil en tiempo de guerra el del niño que reconocía temprana y abruptamente su condición de judío perseguido y que ante la inminente amenaza alemana enmascaraba su nombre firmando como Carlo Tansi su libro de cuentos Il più felice bambino del mondo me gusta pensar que Ginzburg atesoró de ese recuerdo de infancia y llevó a su vida de adulto parte de la felicidad ya cifrada en ese título y pienso que él lo constata cuando nos dice cita enseñar ha sido mi oficio o más bien un aspecto de mi oficio junto a la labor investigadora a menudo suelo decir que me gusta enseñar pero aprender me gusta aún más considero que aprender es una de las grandes alegrías de la vida en esta serie de recuerdos están también aquellos dedicados a sus profesores al sistema de lecturas en el que se formó y al valor de la interacción con los pares en este texto de rememoración en el que el yo de hoy trata de restablecer la alteridad con el yo del pasado Ginzburg concede especial atención a sus lecturas y a quienes fueron sus interlocutores sus maestros colegas y amigos con los que el diálogo fue cobrando espesor teórico y el oficio de historiador fue combinándose con la etnografía Delio Cantimori fue el historiador de carne y hueso que más influyó en su formación y Carlo Dionisotti quien supo alertarlo sobre el valor de lo inesperado en todo proceso de investigación las lecturas de Antonio Gramsci Carlo Levi y Ernesto Di Martino las que ayudaron a configurar una especial atención por los subalternos los débiles los excluidos a los que Ginsberg supo rescatar del olvido lecturas que ayudaron a desarrollar una particular forma de observación y comprensión del otro en estas referencias bibliográficas resuenan también los ecos de la propia historia que remiten a la experiencia temprana del confinamiento a los años de persecución y a la figura del padre el recuerdo ordena además las escenas de los días transcurridos en soledad en la sala de los archivos de Módena y Venecia de las investigaciones de procesos inquisitoriales a partir de la búsqueda azarosa de documentos vinculados con la magia y la herejía del encuentro fortuito con un caso ejemplar que dio en aquel momento un giro inesperado a la investigación y permitió la formulación de nuevas y potentes hipótesis de trabajo de esta manera el rigor la constancia el empeño la fatiga que guían todo proceso de investigación posibilitaron a Menichino de la Tizana nombre emblemático de una larga lista de personas olvidadas un nuevo nacimiento el descubrimiento de los Benandanti un fragmento desconocido de cultura campesina friulana que cifraba aquelarres diabólicos con sus batallas nocturnas por la fertilidad posibilitó más tarde nuevas relaciones con la cultura rural de otras zonas de Europa y de esta forma un mundo oculto se develaba y un tema de la historia moderna nunca antes estudiado cambiaba radicalmente la vida del joven investigador el recuerdo del éxtasis experimentado ante este descubrimiento ofrece las nítidas imágenes de quien procesa su hallazgo mientras camina y fuma junto a la iglesia de los Fray el recuerdo de la gran sala del archivo de la curia y los volúmenes de los tantos procesos celebrados ante el tribunal del santo oficio del friuli dieron el marco general a los años sucesivos caracterizados por la solitaria y fructífera indagación sobre los casi 50 procesos que encontraban después del inquisidor un nuevo lector investigador que comenzaba a otorgar la racionalidad que ese pasado demandaba y en este proceso también se volvió fructífera la identificación historiador inquisidor que supo revelar nuevas relaciones y formas de analizar la historia sin embargo en este ejercicio de retrospección llevado adelante por Ginzburg los recuerdos de propia vida lejos de promover una mitología personal revisten en el texto un valor instrumental porque no es la vida del historiador la que se pone en primer plano sino la reflexión del investigador que casi 50 años después busca la efectividad de un modo de trabajo y los valores que definen una ética si bien en este texto como en otros el trabajo del investigador que revisa repregunta asegura constata y corrige se revela minucioso erudito complejo y la vinculación de autores libros y tradiciones exige concentración y lectura atenta hay otro rasgo que no deja de sorprenderme Ginzburg no abandona nunca a sus lectores más bien los conduce con ritmo y amabilidad sintáctica en una continuidad narrativa que asegura la comunicación convocante propia de un intelectual honesto que sabe poner al alcance de quien se acerca un material de altísima calidad intelectual y de este modo celebrar los valores de la dignidad humana bajo la consigna trufas para todos su lema disciplinar que guía el proceso de comunicación de resultados el profesor Ginzburg ha logrado despertar en sus lectores la alegría que sustenta el deseo de aprender el mismo que fundamenta orienta y da sentido a su praxis quizás para terminar convendría recordar porque cobra vigencia con cada nuevo libro de Ginzburg que aparece aquella recomendación que en 1961 escribiera un cura historiador en un pedacito de papel para que le permitieran el acceso al archivo de Udine donde precisamente encontró el proceso de Doménico Scandela el ya célebre Menocchio y el doctor de Ginzburg es persona deña y fiducia bien ese es mi texto y mi pregunta está en relación con la lectura una pregunta que me formulo y que pienso a menudo a partir de la lectura de estos textos y de otros tiene que ver con preguntarme cómo proyectar en un futuro no tan lejano en un futuro cada vez más masificado este paradigma de la lectura lenta sin el riesgo de que quede circunscripto a un grupo tan reducido muy reducido de personas cómo lograr que las consecuencias que los resultados de esta lectura atenta puedan ser comunicados a un número más amplio de personas pensando un poco esta pregunta pensando este paradigma de la lectura oblicua de la lectura que busca la anomalía no podía dejar de pensar también en el aporte de Franco Moretti y su categoría de lectura distante que propone esta mirada más bien general que descuida el detalle ese plano general de los textos pensando Moretti en esta superabundancia de textos que caracteriza la contemporaneidad bueno nada yo quería presentar esta inquietud para escuchar un poco su reflexión al respecto yo la ringrazio muchísimo por esta lectura y por haber sottolineado la importancia de la comunicación con el lectores y después esta pregunta final y como hacer en modo que la lectura lenta no sea el privilegio de pocos la lectura lenta como sabemos es la definición de la filología data de Nietzsche ya filólogo y luego filosofo y yo accanto a la lectura lenta cito repetitamente la idea de leggere tra le righe que propuesto Leo Strauss nel suo saggio straordinario pubblicato nel 1941 la persecuzione e l'arte dello scrivere un saggio che diciamo si presta a essere letto in direzioni inaccettabili ma questo però è il rischio che è legato al non dire delle ovvietà quando qualcosa diciamo non si presta a essere frainteso innocuo e inutile superfluo diciamo allora io qui diciamo arrivo su un terreno che ho battuto molte volte lo dico rapidamente anche qui cioè diciamo io credo che la lettura lenta e la velocità straordinaria della della rete non siano incompatibili e questa questa idea è un'idea a cui io tengo molto e che ha un corollario cioè una lettura sofisticata un uso sofisticato della rete non può essere appreso dalla rete stessa internet non crea degli autodidatti nel senso sofisticato del termine una e qui la distinzione per me è chiara cioè tutti noi usiamo internet per trovare delle risposte alle nostre domande una lettura sofisticata implica la possibilità di trovare delle domande inattese che rinviano ad altre domande che ci porteranno verso la lettura lenta di libri saggi eccetera allora per arrivare a questa lettura sofisticata questo uso sofisticato della rete sono necessari dei mediatori o delle mediatrici umane cioè e qui è la scuola è la scuola che a mio parere deve ricorrere a questi strumenti e diciamo attrarre già i bambini in una ricerca che fa leva sopra quell'istinto che è dell'animale umano fin dall'infanzia la ricerca dell'ignoto la caccia al tesoro il gioco della battaglia navale eccetera eccetera cioè l'ignoto magari su scala microscopica che scatena la curiosità io credo che diciamo bisogna effettivamente educare i bambini usando questa tecnologia non possiamo lasciare questa tecnologia nelle mani di chi diffonde le fake news dobbiamo fare il contrario dobbiamo educare diciamo delle persone che siano in grado di demistificare le fake news e questo mi pare un compito assolutamente non procrastinabile io credo che diciamo la scuola ha moltissimo da fare in questa direzione qui si potrebbe continuare io ringrazio ancora anche per quello che ha detto sopra la mia famiglia e che ne sono grato e adesso vorrei rinviare di nuovo alla discussione se è possibile vedo che qui arrivano delle domande sì 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 direi dirò poco innanzitutto ringrazio voi tutti per la gioia che mi avete dato di poter riascoltare Carlo Gisburg io sono un tossico dipendente nei confronti di Carlo Gisburg era tempo che con il covid non riuscivamo ad avere un contatto cioè ne abbiamo avuto qualcuno a distanza ma era era un annetto che non che non lo vedevo e quindi è stato un vero piacere e e poi vedere come anche dalle vostre domande dalla risposta di Carlo emerga quello che in fondo è il fascino straordinario della sua ricerca la sua dimensione etica anche quest'ultima risposta l'ha l'ha evidenziato cioè questo rapporto fondamentale tra filologia ed etica che per me è un tema chiave un tema forte cioè il rispetto del vero il tentativo e l'esigenza di scarto rispetto alle letture consuete ma al tempo stesso nel rispetto rigoroso della fattualità dell'oggettività quindi c'è questa questa dimensione che per me è importantissima ma poi ecco afferravo delle parole la questione ovviamente della distanza la questione dello scarto del caso dell'inatteso qui uno verrebbe come dire spinto a pensare al problema del segreto cioè da ciò che resiste in qualche modo al nostro tentativo di comprensione e ancora Carlo parlava di imprevisto la lettura lenta quel meraviglioso passo di Nietzsche di Aurora che Carlo citava connetteva la lettura lenta alle occhi e dita delicate lo ricordo molto bene perché è un passo che amo che Carlo mi ha insegnato ad amare e diceva lasciando porte aperte ecco in fondo quando parlavi anche dell'educazione che noi dovremmo così mediare e portare ai nostri studenti sin da bambini cioè questo gusto della ricerca è proprio anche il gusto di ciò che ancora si sottrae e quindi ha quella porta aperta che può nascondere un testo in fondo il leggere fra le righe non è soltanto una lettura come dire di un messaggio criptato ma anche probabilmente la lettura di ciò che proprio ermeneuticamente noi non siamo in grado di prevedere e che ricordo quel passo meraviglioso della fine scusate se viro sempre verso questioni teologiche che amo molto ma della fine del dodicesimo libro delle confessioni di Agostino quando Agostino dice se io fossi Mosè quando scrive la Genesi desidererei quello che Dio ha fatto cioè di farmi scrivere un testo che potesse avere un'infinità di interpretazioni tutte vere e tutte oggettive che io non riesco fino in fondo a prevedere e a dominare e per me è una dimensione etica fortissima allora anche in riferimento a quello che tu dicevi sul rapporto un elemento chiave no della tua proprio della tua del tuo metodo il rapporto tra norme d'eccezione il riferimento che facevi alla criptocitazione torniamo anche a questo che lì è in realtà esplicita non è nascosta di Kierkegaard da parte di Schmidt le domande che ti facevo sono le domande che ti pongo sempre e cioè la prima è la questione della secolarizzazione cioè io vorrei che presto perché ne ammiro ne individuo ne indovino la vitalità vedo che sta correndo già verso qualche nuovo obiettivo ma che si concentrasse sulla questione della secolarizzazione proprio perché in fin dei conti è quel dispositivo di prospettiva storica che condizionato dal cristianesimo in qualche modo esce dal cristianesimo stesso e anche nel suo esito più anticristiano che quello blumenberghiano a me interesserebbe moltissimo che Carlo Gisburg si misurasse su questo problema la seconda questione è come dire una questione molto più ristretta quindi è una domanda non come questione che ti pongo ma come un secondo auspicio cioè un Carlo Gisburg che legge le retractazioni di Agostino cioè una tua interpretazione perché quella è un'opera davvero straordinaria non è una lettura retrospettiva nel senso ma è una lettura retrospettiva in prospettiva ed è come dire un vero e proprio creazione un genere letterario totalmente nuovo e per certi aspetti non fortunatissimo lo potremmo definire ma che si spiega a partire dalla distanza della prospettiva e dal tentativo anche di scorgere in ciò che si è scritto qualcosa che deve essere appunto come dire riconsiderato ritrattato riconfigurato qualcosa che è sfuggito e che deve essere comunque ricercato quindi sarebbe un bel banco di prova in cui certe tue questioni potrebbero venire e chiudo la questione dell'ermeneutica per quello che tu dicevi e qui Carlo Gisburg per me potrebbe lasciare qualche lasciarci ancora molte sorprese se guardasse con un po' più di tenerezza perché il suo sguardo in fondo questo suo illuminismo come dire di secondo grado che per me è ammirevole e che in fondo dà struttura anche alla sua intelligenza critica e alla sua etica lo ripeto però ecco proprio la la teoria dell'ermeneutica contemporanea quando tu parlavi adesso del fatto che siamo attratti da qualcosa che non è immediatamente disponibile che il bambino cerca perché nascosto il gioco funziona in questa maniera questa è proprio la teoria dell'ermeneutica biblica teorizzata da origine da Agostino cioè in fin dei conti è la Bibbia il testo all'interno del quale è necessario leggere fra le righe perché Dio ha voluto nascondere e nascondere fra le righe ciò che doveva accendere il desiderio dell'uomo nell'interpretazione del testo e allora insomma a fondo la mia è un'unica domanda che riprende insomma il tuo ultimo il tuo ultimo libro e l'ultimo saggio del tuo ultimo libro cioè la lettera è lo spirito il problema dell'ermeneutica il problema della secolarizzazione dell'ermeneutica stessa e quindi presto io ti vorrei di nuovo a Roma magari ci colleghiamo a distanza con gli amici qui che hai sparsi e riuniti per il mondo ma a Roma per magari confrontarci su questi temi scusate se ho parlato dunque Gaetano Lettieri formula una domanda ma tutti a questo punto aspettiamo una risposta da lui cioè è lui che deve tornare sulle retrattazioni di Agostino questa sarebbe una trappola cioè qui mentre lui formulava la domanda io cercavo di immaginare in quale direzione lui ci darà una risposta quindi diciamo è una domanda la sua mascherata qui diciamo leggo tra le righe e comincio a intravedere una risposta che però non posso non posso nemmeno intuire perché qui arriva l'imprevedibile imprevedibile della ricerca quindi diciamo da parte di uno studioso che ha scritto su Agostino è tornato l'antemozio su Agostino a questo punto aspettiamo non una ritrattazione ma un ritorno e un ritorno su questo tema magnifico che è quello del genere retrattazione ma quanto alla secolarizzazione diciamo certo è un tema diciamo è un tema appassionante anche perché diciamo di esito incerto io qui diciamo appunto dissento non dai presenti ma da molti che per esempio considerano la secolarizzazione come un fenomeno concluso che è un'assurdità diciamo che il riemergere dei fondamentalismi ha smentito questa questa assurda conclusione le sciocchezze che sono state scritte sulla fine della storia diciamo possiamo metterle nel dimenticatoio nella poubelle dell'histoire ma diciamo l'esito è un esito cioè il rapporto fra religioni e secolarizzazione forse dovrei usare anche un plurale secolarizzazioni è un rapporto estremamente intricato e incerto ed è fatto diciamo di scambi è fatto di conflitti tutto questo diciamo sarebbe io penso utile se isolassimo dei casi parlanti ecco e qui io non ho assolutamente un suggerimento ma sono sicuro che da Gaetano Lettieri un suggerimento e più di uno arriverà grazie grazie professor Guitano richiede non so Francesca se ci sono delle domande dal pubblico oppure credo che Enrico volesse fare una domanda di nuovo a professor Guitano io avrei una domanda brevissima se posso farla posso farla in italiano credo molto breve stavo pensando per tornare al tema della criptomemoria e soprattutto a questa all'influenza che lei dice che l'opera di quelle pagine di Shiro Kogorov hanno avuto sul suo lavoro lette attraverso De Martino e stavo pensando a quale potesse essere una difficile chiaramente dirlo quale potesse essere una delle ragioni che hanno lasciato lavorare questo testo e una mia idea che mi era venuta era non può essere una delle ragioni per cui questo testo ha agito in maniera inconscia il fatto che lei percepiva il fatto della distanza diciamo così io direi quasi inquietante tra lei da una parte che tendeva a analizzare questi fenomeni magici in maniera razionalista e dall'altra parte De Martino e in questo Shiro Kogorov che invece credevano nella realtà dei fenomeni magici voglio dire questa distanza che lei che lei vedeva deve aver generato una certa inquietudine credo percepire come questi altri studiosi che credevano nella realtà dei poteri magici e mi chiedevo se potesse essere questa inquietudine generata da questa distanza di vedute una delle ragioni per cui questo testo abbia agito così fortemente in maniera inconscia dunque non c'è dubbio che diciamo il libro di De Martino e la lunga citazione da Shiro Kogorov nel libro di De Martino siano state per me una sfida nel senso che diciamo io non credevo alla tesi però ero colpito appunto come lei ha detto alla distanza detto questo il testo di Shiro Kogorov non ha guidato la mia ricerca qui vorrei precisare cioè io diciamo mi sono trovato di fronte a quel quell'interrogatorio al benandante Menichino della Tisana e ho reagito come di fronte a qualcosa di importante senza rendermi conto mi è successo dopo che avrei potuto trovare delle connessioni potevo trovare delle connessioni morfologiche storiche la domanda era aperta con quelle pagine citate da De Martino da Shiro Kogorov ora però la domanda che io mi sono posto e me la sono posto molti anni fa e in realtà ha generato un saggio che si chiama streghe e sciamani e incluso nel volume il filo e le tracce cioè ero stato invitato a Tokyo era stato tradotto in giapponese storia notturna e diciamo mi sono chiesto anche approfittando della distanza fisica dalla mia dall'Italia mi sono chiesto ma un altro studioso o studiosa avrebbe reagito come ho reagito io di fronte a quel a quel documento che io ho trovato per caso e diciamo io la prima la mia l'impulso che ho è dire ma sì tutti avrebbero reagito però diciamo non sono sicuro che sia vero e mi sono posto questa domanda quindi bisogna distinguere tra la criptomemoria che guida alla ricerca e la criptomemoria che diciamo può agire come filtro nel momento in cui diciamo la ricerca prende corpo e trova diciamo qualcosa e penso che la criptomemoria sia effettivamente anche questo un continente da esplorare e possiamo farlo solo in maniera retrospettiva qui diciamo ancora una volta vorrei sottolineare l'utilità della filologia retrospettiva cioè diciamo dobbiamo approfittare della coincidenza anagrafica fra noi stessi di oggi e noi stessi di allora per riflettere diciamo su come come allora qui c'è un bel esempio io ve ho scritto come siamo non dirò prevalentemente ma siamo agiti ora qui il traduttore il mio amico Raffaele Gaune Corradi ha messo una nota in cui sottolinea come diciamo ha tradotto poi ser actuados ma diciamo ha notato come diciamo queste le due espressioni siano terminologicamente grammaticalmente compatibili con le lingue l'italiano e lo spagnolo però c'è qualcosa di inaspettato essere agiti diciamo non è una frase banale io però l'ho sottolineata non voglio negare il libro arbitrio diciamo che rimane un punto interrogativo un residuo io credo però ecco il fatto di essere agiti a nostra insaputa secondo me diciamo è un dato che emerge dalla filologia retrospettiva e quindi diciamo è un dato certamente antinarcisistico ma chi sono io ma qualcuno che è agito da qualcosa che io non controllo e qui torniamo a un tema che mi appassiona da molto tempo cioè quello dei limiti dell'io ho scritto un saggio che è uscito è stato ristampato nella nella New Left Review si chiama The Bond of Shame il vincolo della vergogna e in cui diciamo vabbè cerco di ragionare sopra questo tema dei limiti dell'io ma adesso non voglio parlar di questo grazie si anche la dimensione professore che non si può controllare che lei poi scrive in un saggio sul punto ceco in Dante che è uscito in inglese si che quello si mi piacerebbe che fosse oggetto di discussione della presentazione dell'altro libro che lei ha pubblicato in spagnolo e nel Tager de Dante nel laboratorio di Dante da organizzare poi nella seconda metà dell'anno si grazie allora quel saggio il punto ceco di Dante io l'ho presentato a Vienna nella diciamo nella casa museo di Freud perché l'idea che Dante cioè diciamo l'individuo che ha nella sua opera controllato tutto però ecco anche lì c'era un residuo a mio parere non controllato quindi trovare diciamo un'anomalia da questo punto di vista in Dante è qualcosa di veramente paradossale e l'idea di parlare di questo diciamo in quel luogo lì Schaeff-Royd mi pareva veramente attraente comunque vabbè grazie grazie per l'invito mi fa molto piacere ecco se Francesca mi dice se non hai le domande da parte del pubblico o todavía no parece che no sembra che non ci siano domande da parte del pubblico non ci sono va bene noi abbiamo rispettato le due ore canoniche che abbiamo che avevamo stabilito con il professor Gisbur io lo ringrazio moltissimo di cuore ringrazio di nuovo calorosamente anche il professor Lettieri per il contatto che ha stabilito tra di noi sperando di poter avere di nuovo il professor Gisbur presentando il libro su Dante che è uscito l'anno scorso qui in Argentina e nel Tager del Dante potremo replicare nella seconda metà dell'anno una nuova presentazione e discutere sempre dei nostri temi a noi cari filosofici storici e teologici grazie di cuore davvero sono io che ringrazio veramente è stata un'esperienza straordinaria io veramente ringrazio tutti e tutte è stato un dialogo che mi ha arricchito in maniera straordinaria veramente sono pieno di riconoscenze grazie 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 caro saluto a tutti ciao Carlo ciao 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 tutti grazie a presto ciao grazie